Mercados en Acción desde DF En el caso de las materias primas, el cobre cerró con una baja estable, cotizándose en los 2,086 dólares la libra debido a la publicación de negativos datos industriales de China. Y por último, el petróleo registró avances leves luego de que la OPEP decidiera mantener sin cambios la producción de crudo. El Brent se cotiza sobre los 48 dólares el barril y el WTI sobre los 49 dólares. Eso es todo por hoy. Para mayor información, visítenos en www.df.cl. Muchas gracias.